Tercera de Juan Tercera de Juan Como una misma idea Es decir, primera de Juan fue nuestra serie Hace un tiempo, hace poco tiempo realmente Donde estudiamos el tema Luz, amor y vida Pero ahora, segunda y tercera de Juan Las conectamos como parte De otra miniserie Titulada, pues como está en el boletín ¿Verdad? Ahí en la portada del boletín Dice Caminando en La verdad Y es que la verdad El tema central O dos de los temas principales De esta tercera carta de Juan Segunda y tercera de Juan Es el tema de la verdad Los dos temas como centrales son La verdad y la hospitalidad Es lo que Juan Se enfoca en enfatizar En estas cartas Cuando hablamos de la verdad Si algo nos ha quedado claro A la luz de Juan Y no solo a la luz de Juan A la luz de toda la Biblia Es que la verdad No es un concepto O una filosofía ¿Verdad? La verdad no es un concepto Ni una filosofía La verdad es una Persona Y esa persona Dijo en Juan 14.6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Y en Juan 8 Jesucristo Le dijo a algunas personas Si ustedes Permanecen en mi palabra Serán verdaderamente Mis discípulos Verso 32 Y conocerán La verdad ¿Qué es lo que nos revela La verdad de Dios? La palabra de Dios Si permanecemos En la palabra Seremos verdaderamente Discípulos Hay falsos discípulos Hay verdaderos discípulos Para ser un verdadero discípulo Necesitamos estar En la verdad Jesús dijo en Juan 17.17 Santificalos En tu palabra O en tu verdad Tu palabra es Verdad ¿No? Entonces Si ustedes Permanecen en mi palabra Que es verdad Serán verdaderamente Mis discípulos O sea El distintivo De un verdadero discípulo No tiene que ver Con que habla Cristianés fluido ¿Verdad? Que se sabe Toda la jerga cristiana Y hermano Dios le bendiga Amén Aleluya El cristiano verdadero El seguidor de Jesucristo Se identifica Porque permanece En qué En la palabra En la verdad Dice Permanecen en mi palabra Serán verdaderamente Mis discípulos Amar la palabra Creer la palabra Vivir la palabra Que es verdad Y dice Y conocerán la verdad Dejarás de vivir En un mundo de mentiras Dejarás de vivir En un engaño Dejarás de vivir Creyendo cosas Que suenan bien Pero no son reales No son verdad Vas a conocer La verdad Y dice Y la verdad ¿Qué dice? Los hará Libres Vas a tener finalmente Verdadera libertad Vas a ser Libre De tu adicción Vas a ser Libre De la esclavitud Al pecado Libre de vivir Una vida egoísta Libre de vivir Una vida desperdiciada Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libres Y luego En el verso 36 Jesús añade Y dice Así que Si el hijo Les libertare Serán ¿Qué cosa? Verdaderamente libres Pero ya no entendí Porque dice que la verdad Es la que me hace libre En el 32 Pero en el 36 Dice que El hijo Es quien me hace libre Entonces La pregunta es ¿Quién me hace libre? ¿La verdad? ¿O el hijo? La respuesta es Sí Porque la verdad Es el hijo Y el hijo es la verdad Y él es el camino La verdad Y la vida ¿No? Y su palabra es verdad Y dice en Salmo 119 Versículo 160 Vamos a leer desde el verso 1 Para tomar el contexto El Salmo 119 No Imagínate ¿No? Salmo 119 160 Nos dice de la siguiente manera La suma De tu palabra Es verdad Y eterno es todo el juicio De tu justicia La suma De tu palabra Es verdad Todo lo que Dios Ha dicho Es la verdad De manera que tú y yo Podemos vivir En una de dos esferas En la esfera de la verdad O en la esfera de la mentira ¿Verdad? Porque Ciertamente este mundo Está presidido Por aquel que la Biblia Llama el príncipe De la potestad Del aire Quien pone el ambiente espiritual Pero también es llamado Como el padre De mentira Y tú y yo Podemos escapar De ese reino De las tinieblas De ese reino De la mentira De vivir engañados Fundamentando nuestra vida En premisas Y fundamentos Un plenasmo Pero Fundamentando nuestra vida O dejar de fundamentar Nuestra vida En mentiras En cosas que no son Lo que Dios ha establecido Lo que Dios quiere para ti Así que La verdad La verdad No es un concepto Ni una filosofía Es una persona Ahora El conocer la verdad También me gusta esto Porque En Juan 1 Nos dice Que en el principio Era el verbo O la palabra ¿No? Y en el principio Era el verbo Y la palabra Era con Dios Y la palabra Era Dios De manera que Cuando yo me acerco A la palabra A la Biblia No me estoy encontrando Solamente con Una linda literatura Que genera paz En el corazón De las personas Sino que me estoy Encontrando con Dios mismo La Biblia Dice de sí misma Ser el aliento divino Dice Jesús Mis palabras Son Espíritu Y son Vida Entonces Cuando tú y yo Abrimos la Biblia Nos encontramos Con una religión Con una filosofía Con un concepto O con conceptos ¿Con quién nos encontramos? Mejor dicho Con Dios mismo Con Él Con la verdad de Dios Eso es increíble Por eso Eso es lo que enseñamos En Semilla La palabra de Dios Porque Es Dios mismo Hablando a través De la Escritura Si tú vienes aquí A escuchar a cualquiera De nosotros Como pastores O maestros No joven Estás Más perdido Que Adán En el día de las madres Lo único Que tú y yo Hacemos bien A estar atentos Es a escuchar La palabra De verdad Que es Dios mismo ¿Cierto? Hablando ¿Creen que Dios Quiere hablar? ¿Creen que Dios Ha Usado su palabra Para revelarnos Su voluntad Y quiere hacerlo El día de hoy? Bueno, así lo hace Cada vez que nos Exponemos a la Biblia De manera que Juan Se encarga de dejar Muy claro Que la verdad No es un concepto Ni una filosofía Sino una persona Y dicho sea de paso Que la verdad No solamente es Algo que tú y yo Aprendemos intelectualmente La verdad La verdad es algo Que tú y yo Vivimos prácticamente Es decir Se puede caminar En la verdad Se puede andar En la verdad Por eso el título De la carta Es caminando En la verdad No nada más es Conocer conceptos Acerca De la verdad Sino vivir la verdad En carne propia Que Cristo Viva su vida En nosotros Andar en la verdad Ya no vivo yo Ahora vive Cristo Y Cristo es la verdad Entonces la verdad Se encarna en nosotros Cuando tú y yo Confiamos en él ¿Se entiende? No pretendo complicarlo demasiado De hecho es bastante sencillo Pero es Es un tema demasiado bello Que vale la pena Recordar Y establecer Como fundamento De estas cartas La verdad Pero dijimos Que eran dos temas ¿Cierto? El primero hablábamos La verdad El segundo La hospitalidad ¿No? Eso culturalmente Era algo importante Porque en ese tiempo Los hoteles Pues no eran lugares Adecuados Para que alguien Fuera a hospedarse Cuando visitaba Las iglesias Sobre todo Los misioneros Que eran enviados Por las iglesias Para visitar Otras iglesias Bueno pues Esos misioneros Se hospedaban En las casas De las personas Y era algo Muy común En el mundo antiguo Tanto dentro Como fuera de la iglesia Hospedar a las personas Y Juan En esta carta Trata con asuntos Alrededor de la hospitalidad Porque había gente Que estaba siendo Muy hospitalaria Que estaba recibiendo Bien A los misioneros Y ayudándoles Y encaminándolos Y supliéndoles Pero había otros Que estaban Cerrando las puertas Que estaban siendo Hostiles Que no estaban Ayudando A aquellos Que venían De parte de Dios Juan 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 Bien advierte Advierte ¿Tienes una doctrina Tenemos que involucrarnos Mienten Mienten sobre la identidad De Jesús Y quien hace esto Es el engañador Y el anticristo En el verso 9 Dice Cualquiera que se extravía Y no persevera En la enseñanza De Cristo No tiene a Dios El que persevera El que persevera En la enseñanza Obras Eres Igual Dicen por ahí Que no es Ay Se me fue el dicho Pero es este Del que no es No es el indio Sino el que lo hace Compadre O algo así Algo así Decía mi abuelita Bueno Hay una advertencia Sobre tener Cuidado A veces en nombre De la tolerancia Permitimos en nuestras vidas Cualquier enseñanza ¿Verdad? Y no importa Lo que diga No importa Si es en contra De lo que Dios Ha establecido En nombre del amor En nombre de la tolerancia Permitimos y aceptamos Cosas que Dios No No acepta ¿No? Que Dios no No respalda Y que de hecho Traen destrucción A nuestras vidas Y al abrir la puerta A este tipo De enseñanzas Nosotros estamos Atrayendo O trayendo destrucción A nuestras propias vidas Debemos ser Muy cuidadosos Con eso Por otra parte En el En tercera de Juan Está el lado positivo A quien si recibir A quien si apoyar Dice en el verso 6 Harás bien En encaminarlos Como es digno ¿No? Dice Han dado ante la iglesia Testimonio De tu amor Gente que ha servido A Dios Y vas a ser bien En encaminarlos Como es digno De su ¿Qué? Servicio ¿A quién? A Dios Para que continúen Su viaje Gente que salía Buscando servir Sinceramente a Dios Y ellos necesitaban Pues apoyo Hospedaje Ayuda Recursos Juan Le escribe a su cuate Llamado Gallo Y le dice Apoya a estos brothers Apoya a la gente Que viene Con temor de Dios Enseñando Y sirviendo Y sirviendo a Dios Porque ellos salieron Por amor Verso 7 Del nombre De él Lo que están haciendo Es por amor A Dios No por amor A sí mismos Sin aceptar Nada De los que no son Cristianos O sea Ellos no están Cobrándole a nadie Por predicar El evangelio Que bueno es eso ¿No? Involucrarnos Con ministerios Aprender De el modelo bíblico Ser socios Del evangelio No poner tropiezo Y no cobrarle A la gente Cuando estamos Hablando de la palabra O cuando hacemos Conciertos evangelísticos O eventos evangelísticos O llevamos El mensaje de Dios Qué importante Hacer las cosas Sin poner un costo Esa es una de las cosas Que hemos buscado Como un fundamento De ministerio En semilla Ahora que tenemos Los conciertos evangelísticos Como el de Fermín Este viernes No vamos a estar Cobrando absolutamente nada Con el fin de nosotros Poner el pan en la mesa Para bendecir a la gente Que viene por primera vez Claro hay ciertos eventos Que tienen un costo De recuperación Pero es cuando somos En la misma iglesia Cuando participamos todos Y hemos entendido Por qué lo hacemos Y por qué participamos Pero cuando se trata De llamar a gente nueva Los gentiles La gente que no le conoce aún Queremos poner el pan en la mesa No queremos cobrar Un solo peso Y así ha sido por años Y así vamos a seguirlo haciendo Para no estorbarle a la gente De que oye Estos cuates Nada más quieren sacar dinero Y comercian con el mensaje de Dios Y como dicen Timoteo Lo usan de la piedad Como fuente de ganancia Y eso no está bien Entonces Esta es la idea Verdad Hospitalidad A quien sí recibir A quien sí apoyar A quien no recibir Cómo se ve la vida De alguien que anda en la verdad Una persona que está en la verdad Demuestra que está en la verdad Siendo hospitalario Y No siendo hospitalario ¿Se entiende? Siendo hospitalario Con quien tiene que ser hospitalario Y recibiendo Y apoyando a quien sí Tiene que recibir Pero también cuidando Y cerrando la puerta De no involucrarse Con aquellos Con quienes no se tiene que involucrar ¿Vamos bien? Ese es el contexto Del propósito De esta carta En particular Ahora Eso es segunda Y tercera de Juan Nuestra miniserie Termina hoy Y este es como el resumen Del contexto Tercera de Juan Que es donde estamos Enfocados Desde hace un par de semanas Tiene como bosquejo natural Tres personajes ¿Recuerdas estos tres personajes Que son nuestro bosquejo De la carta? Número uno Gallo A quien Juan Le escribe la carta Número dos Diótrefes Número tres Demetrio Que dicen que era el más pequeño Porque era Demetrio De Con quien me identifico Bastante Tres personajes Y son Tres ejemplos Ahora Cuando leemos la Biblia Una de las formas De apropiarnos la Biblia O de aplicarnos la Biblia Una de las formas De hacer que esto Transforme mi vida Y comer Y alimentarme de la Biblia ¿Se entiende? Ya lo dije como mil veces Pero se entiende, ¿no? De hacer mío el texto Es cuando leo Ubicar Ejemplos A imitar Y ejemplos A evitar ¿No? Ejemplos A seguir Y ejemplos A no seguir En este caso Estos tres personajes Cada uno es Pues un ejemplo O bueno O malo Y lo que queremos hacer Lo que hemos hecho Vamos a hacer Es Tomar Estos ejemplos Y entender Cómo sí ser Y cómo no ser ¿Ustedes piensan Que Gallo Era un buen ejemplo A seguir? La semana pasada Con el pastor Benjamín Mientras Me invitó mi pastor A predicar en Semilla México Por eso no pude estar acá Pero Estuvieron observando La vida de Gallo ¿Buen ejemplo o mal ejemplo? Buen ejemplo El día de hoy Vamos a ver Los siguientes dos personajes Y vamos a terminar El estudio tercera de Juan Diótrefes Y Demetrio Gallo El hospedador Diótrefes El no hospedador Demetrio El que sería hospedado ¿Vamos bien? Ok Gallo era un buen ejemplo Andaba en la verdad Su alma prosperaba ¿Te acuerdas que Juan Le dice Oye Así como prospera tu alma Yo le pido a Dios Que también prospere Tu cuenta de banco Que también prospere Tu salud Que también prosperes Materialmente ¿No? Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas Y tengas salud Así como prospera tu alma Una persona Que era saludable Espiritualmente ¿No? En su alma Eso es algo Ejemplar En él Hay evidencias De esa salud espiritual De esa salud De su alma Porque él Recibía a los hermanos Amaba la iglesia Ayudaba a los que Tenían necesidad Le echaba una llamada A los que tenían problemas Estaba al pendiente De otros Era un cristiano Realmente ejemplar Que no está buscando Solamente que me llamen Que me busquen Que me digan Sino que él también Está buscando ser usado Por Dios Y bendecir a otros ¿Se entiende? Servir y ayudar A las personas Eso es al final El llamado Pues de todos los cristianos Ver por los demás Entonces Es un buen ejemplo Digamos que ese gallo Era nuestro gallo En la iglesia Pero luego Vienen dos ejemplos Uno de ellos Un mal ejemplo Y otro de ellos Otro buen ejemplo Vamos a leer juntos El texto Y después Empezamos a desglosar La sección Que hoy nos corresponde Tercera de Juan Uno Versos nueve al quince Mira lo que dice Juan Yo he escrito A la iglesia Pero diótrefes Al cual le gusta Tener el primer lugar Entre ellos No nos recibe Por esta causa Si yo fuere Recordaré las obras Que hace parloteando Con palabras malignas Contra nosotros Y no contento Con estas cosas No recibe a los hermanos Y a los que quieren Recibirlos Se los prohíbe Y los expulsa De la iglesia Amados No imiten lo malo Sino lo bueno El que hace lo bueno Es de Dios El que hace lo malo No ha visto a Dios Todos dan testimonio De Demetrio Y aún la verdad misma Y también Nosotros damos testimonio Y vosotros sabéis Que nuestro testimonio Es Verdadero Yo tenía muchas cosas Que escribirte Pero no quiero escribirtelas Con tinta y pluma Porque quiero ir a verte En breve Y hablaremos cara a cara La paz Sea contigo Los amigos Te saludan Saluda a todos los amigos A cada uno en particular Es un formato De una carta Muy personal El cuate está escribiéndole A Gallo Le está diciendo Y advirtiendo Sobre este otro hombre Diótrefes Le está recomendando A Demetrio Le está diciendo Hay un montón de cosas Que decirte Pero después mejor Te voy a ver Y terminamos El chisme celestial Con un café En vez de por Whatsapp ¿No? Así que La paz sea contigo Te mando saludos Etcétera Pero importante Juan se toma el tiempo De advertirle Acerca de un personaje Que estaba causando División y conflicto En la iglesia Su nombre Dijimos Diótrefes Verso 9 Yo he escrito a la iglesia Pero Diótrefes Oigan para empezar El nombrecito ¿No? Diótrefes Ok A este hombre Dice No nos recibe Le gusta tener El primer lugar Entre ellos Dice el verso 9 Le hemos escrito a la iglesia Pero no más No hay respuesta No nos recibe No le interesa Lo que tenemos que decir Así como llega el mensaje Lo archiva ¿No? Eliminar Conversación No me interesa ¿No? Rompe la carta O la hace perdediza O simplemente Los dejó en visto No sé Pero el punto es Que no le interesaba Lo que Juan Tuviera que decir Ahora Juan no era cualquier Hijo de vecino ¿Verdad? Juan era una persona Que había O sea De los 12 discípulos Él era el que Se había recostado En el costado Del Señor Quien había Estado con él En la cruz Y quien aprendió Del Señor Y quien fue Muy cercano ¿No sería increíble Tener una conversación Con él? ¿No crees que sería Increíble Tenerlo como Como coach O como mentor En el ministerio? Como alguien A quien quieres escuchar De quien quieres aprender Y demás Entonces Juan el apóstol Bro No estamos hablando De Raulito Garduño Estamos hablando De Juan el apóstol ¿No? Es alguien importante Pero este Diótrefes Suena feo Cada que digo eso ¿Va? Nomás no quería Tener nada que ver Con Juan Y nomás no responde Dice No nos recibe ¿Por qué? Los siguientes versos Revelan un poquito Cómo es que El corazón De Diótrefes Era Como hacer crecer Su propio Minireino Como que Lo que a él Le interesaba Era tener El lugar Más importante Y parecía Que veía A Juan Y los apóstoles Como una amenaza Para él realmente Poder sacar Provecho de la gente Qué triste Que existan líderes Así Pero eso es real Y sucede Y dice ahí En el verso 9 He escrito La iglesia Pero Diótrefes Su problema más grande No era sólo su nombre Mira lo que dice Al cual ¿Qué dice? Es todo lo que dijeron Eso Le gusta Tener el primer Lugar Entre ellos ¿Qué estaba buscando? Ser el primero Decía un amigo Yo voy más primero Que pase Yo voy más primero Oye Pero pues dale chance A la señora Yo voy más primero Bueno Pues dale bro Y cuando tú Estás buscando Instituir tu imperio Vas a empezar A hacer de las tuyas Y vas a manipular Las cosas Es bien peligroso Es una advertencia El primer lugar La palabra primer En el griego Es la palabra Proteuo Que solamente aparece En otro lugar Del Nuevo Testamento Que es Colosenses 1.18 Sólo hay dos menciones De esta palabra griega En el Nuevo Testamento Esta Que dice que Diótrefes Quería tener el primer Proteuo lugar Y Colosenses 1.18 Que hablando de Jesús Dice que Jesús Es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Que es el principio Que es el primogénito De entre los muertos Y el que en todo Debe tener La Proteuo La preeminencia El primer lugar De manera que tenemos Un cuate Que quiere Usurpar El lugar Que solamente Merece uno El que está sentado En el trono Que es el Cordero Que es Cristo Jesús Y este hombre Cree Que merece Un lugar De adoración De respeto De reconocimiento De influencia Como el que solamente Jesucristo merece Que peligroso Lugar Para estar No fue eso Lo que hizo Que Satanás cayera Queriendo ser Como Dios Teniendo una honra Tremenda En la función Que Dios Le había dado Dirigiendo La alabanza En el cielo Sin embargo Él Porque algo Se enciende En su corazón Un deseo Tener más Y ser más Ser algo Que no era Y tomar El lugar De Dios Es que Viene la caída Y es expulsado Del reino Por la eternidad Y ese corazón Esa actitud Satánica Es también Muy humana La Biblia Desde Génesis Habla y presenta Si tuvieras La cantidad De personas Que tienen Un corazón Donde ellos Quieren ser Los primeros Y los más Reconocidos Génesis 4 Un hombre Llamé Abimelec Quien se jactaba De asesinar Nimrod Quien comienza La rebelión En Babel Para construir La torre de Babel Y ser Y alcanzar El cielo Por sus méritos Y su esfuerzo Abimelec Quien convoca A una rebelión Buscando tomar El trono Asesinando A quien se pusiera Enfrente Naamán En el libro De Esther Quien manda A todos Darle honor Y tributo Incita A un genocidio Terrible Para aniquilar A los judíos Que tal Nabucodonosor En el libro De Daniel Que levanta Una estatua Y manda Que al sonar De la música Todos se postren Y le adoren Y quien no lo haga Fuera echado En un horno Ardiendo de fuego ¿Cómo es que Nabucodonosor Termina como loco Actuando como animal Así en la selva Hasta que volvió En sí Cuando miró Al cielo Alzando sus ojos Al cielo Volvió Y recuperó El sentido En Hechos 12 Hay un hombre Llamado Herodes Que la gente Aclamaba Él con su ropa real Les decía Qué hacer En ese día El día de Herodes Y la gente gritaba Voz de Dios Y no de hombre Y al momento Cae Dice en el texto Y expiró Comido de gusanos Por no darle La gloria a Dios Por tomar el lugar De Dios ¿Recuerdas En Mateo 23 Donde el Señor Expone De una forma Tremenda A todos los religiosos Que querían Ser reconocidos Y que ponían cargas Sobre los hombros De los hombres Cuando ellos Ni con un dedo Querían moverlas Y dice Que amaban Los primeros asientos En las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas Esto es Mateo 23 6 y 7 Y amaban Las salutaciones En las plazas Y que los hombres Les dijeran Rabí Rabí Los mismos discípulos Peleaban En Mateo 18 ¿Te acuerdas? Discutían ¿Quién va a ser El mayor En el reino de Dios? Y discutían Entre sí Diciendo ¿Quién será el mayor? Bueno Si hasta en Mateo 20 Dos de los discípulos Le dicen a su mamá Oye Ve con Jesús Y dile Que si nos da chance De estar uno a la derecha Y otro a la izquierda En el reino Y ahí mandan a la jefa Y ahí va la jefa Oye Que dicen mis hijos Que si pueden estar En el reino En la derecha Y en la izquierda Y es así como Eso no está En mi mano Darlo Dice el Señor Eso es algo Que Dios va A conceder Pero después voltea Y les explica Lo que es La verdadera grandeza Que no tiene que ver Con enseñorearse De la gente Sino servir Y pone el ejemplo De Cristo El Hijo del Hombre Que es Jesús No vino para ser servido Sino para Servir Y dar su vida En rescate O sea Es el mundo al revés El punto es que En el corazón del hombre Siempre está Yo voy más primero ¿No? Siempre es Yo soy el primero Yo soy el más importante Y nuestro versículo favorito En Soberbios 3.16 Todo es de mí Por mí Y para mí A mí sea la gloria Por los siglos Amén Se lo memorizan Para la próxima semana Y así vivimos Queriendo tener El lugar De más importancia Pero el Señor Nuestro Dios Nos dice Tengan el sentir De Cristo Tengan la actitud De Cristo El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Filipenses 2 ¿Verdad? Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y vino Como el siervo Sufriente No para ser servido Sino para Servir Y dar su vida En rescate Por muchos Filipenses 2 Filipenses 2 También Ahí unos versos Antes Nos dice Nada hagan Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad ¿Qué dice? Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo No mirando Cada uno Por lo suyo Propio de él Que le corresponde De su persona Por lo suyo Propio de él Sino cada cual También Por lo de los otros Tan rápido Nos encontramos Siendo unos Dióterfes Tan rápido Hay este Lo que quiero decir Con esto Es que ciertamente Hay un corazón De dióterfes En nosotros Y en un segundo Perdemos el enfoque De Cristo Y de servir a Cristo Sirviendo a los demás Para servirnos A nosotros mismos Y buscar Primeramente Lo nuestro Dentro y fuera De la iglesia Mis hermanos En la familia En el trabajo En los jams En todos lados Buscas Lo tuyo Y ser tú El que brille Mis hermanos Dios me está Confrontando Con este texto De una forma tremenda Porque yo soy Un dióterfes Y necesito Rendirme a Dios Y necesito Pedirle Que cambie Mi vida Y mi corazón Porque el problema El corazón De todo problema Es un problema Del corazón Y es del corazón Ese engañoso Y perverso Que está persiguiendo Lo suyo Y egoísta De donde nacen Los pleitos ¿Verdad? Las contiendas Las disputas Las diferencias Las divisiones Todos llevamos Un dióterfes Dentro Y es necesario Como decía Juan el Bautista Entonces En Juan 3.30 Es necesario Que él crezca Y que yo Mengüe Y que aprenda A tener el sentido Y la actitud De Cristo De manera que La descripción De Raúl No sea la misma De dióterfes ¿Quién es? Ah pues un cuate Que le gusta tener El primer lugar Entre ellos Entre todos Quiere ser El más rápido Quiere tener Los más likes Quiere opacar A otros Que Dios Nos guarde ¿Verdad? Está en nosotros El ser así Y solamente Dios puede cambiar Eso Mira a lo que Te lleva El egoísmo Mira a lo que Te lleva La brilladera El deseo De querer ser El primer lugar Dice Juan En el verso 10 Por esta causa Si yo fuere Los visito Cara a cara Recordaré Las obras Que hace Mira lo que Las obras Que se producen De un corazón Que quiere ser El primero De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Verdad? De lo que hay Dentro de ti Son tus acciones ¿No? Dice Estas son las obras Que hace Verso 10 Parlotea Con palabras Malignas ¿Contra quién? Contra nosotros Esto es lo primero Que hace Hay varias cosas Que hace Pero lo primero Es que Este rechazo No solamente No quiere tener Nada que ver Con nosotros Y no nos abre La puerta Y nos deja En visto Y nos ignora Sino que Aparte de todo Nos difama Parlotea Con palabras Malignas La palabra Parlotear En el griego Es una palabra Que tiene como raíz Esta idea Esta acción De agua Hirviendo Y haciendo Burbujas Y esas burbujas Que son solo burbujas Que son vanas Que son inútiles Representan Esa conversación Vacía Inútil Y que simplemente Brota Es más Otro erudito Observa esta palabra En el griego Y habla Y ahonda En el significado Diciendo Que no solamente Es tomada De ollas burbujeantes Que levantan espuma ¿No? Cuando dices Bájale la espuma A tu chocolatote Un poquito Esa idea De como que Nada más Bájale dos rayitas ¿No? No solo eso Sino dice No solamente Es una metáfora De estas ollas Sino es una metáfora De estómagos Sobrecargados Que necesitan Eruptar Aprovecho Este Mis hermanos O sea Que imagen Tan fea ¿No? Cuando tu chismeas Difamas Con el fin De hacer Quedar a otro No tan bien Como tu Y que entonces La gente Más bien Te reconozca a ti Como que tu eres El bueno Y el otro El no Tan bueno Y acusas Y metes Cizaña Y estás ahí Eructando Nada más En contra De los hermanos O sea Si tú estás Haciendo eso Provecho Bueno no No lo hagas Eso es Síntoma De estar En la carne Desacreditar A otros Para ponerme Como mejor Eso es Inmadurez Eso es Algo que no Conviene Eso es Algo que no Vemos en nuestro Señor Eso es Algo que no Va de acuerdo A quien Ahora tú eres En Cristo Porque ya no se trata De que tú Quedes bien Se trata de que Dios sea Quien luzca Y quien quede bien Y quien sea glorificado No tú Y sabes que Estas obras De la carne Porque es Carnalidad Cuando Pablo Le escribe a los Corintios Les dice No les pude escribir Como a gente madura Les tuve que escribir Como a niños Inmaduros Porque hay Divisiones Contiendas Y conflictos Entre ustedes Y habiendo todo esto No son carnales Es inmadurez No va de acuerdo Es un corazón De Demetrio Qué peligroso Prestarnos Para chismes Qué peligroso Que me dijo Que hizo Debemos tener Cuidado de eso En nuestras propias Vidas Pero también Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres ¿Verdad? Tú puedes ser Una persona De buenos hábitos ¿No? Buenas costumbres Que respetas Que escuchas Pero si tienes Malas conversaciones Adivina qué Te vas a terminar Contaminando Vas a terminar Hablando lo mismo Vas a terminar Divulgando la falta Vas a terminar En el mismo tema Debemos ser muy cuidadosos De a qué prestamos Nuestros oídos Cuando estamos En la comunión Porque siempre va a haber Alguien que va a querer decir Oye te lo digo Para que oremos Te lo digo A manera de No es chisme Es este amor Apache ¿No? Pero Apache en vez de ágape Debemos de Cuidarnos Para qué prestamos Nuestros oídos Filipenses 4 Nos invita Nos invita A pensar Y hablar Acerca de todo Lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo de buen hombre De buen hombre Mejor dicho Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza ¿En qué tengo que ocupar Mi mente mis hermanos? En esto Porque a veces Estamos pensando No y es que ya dijo Y ya hizo Y ya la regó Y no Yo le voy a decir ¿Sabes qué? Ora Deja que Dios Haga la obra Y ten cuidado De lo que escuchas Y lo que Circulas No contento Con solo eso No contento Con Parlotear Con palabras Malignas Difamando No contento Con no recibir Al apóstol Juan No contento Con estas cosas Verso 10 ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 10? No contento Con estas cosas No recibe A los hermanos No mostraba El amor hospitalario De Dios Le cerraba La puerta Tú Vienes de parte De Juan Pues aquí No hay lugar Para ti Y no los recibía Vete por donde fuiste Eso era todo Verso 10 Y a los que quieren Recibirlos Se los prohíbe O sea no solamente No soy hospitalario Sino que estorbo A que otros lo sean Y muchas veces Así es el pecado No solamente No solamente tú No solamente tú Lo practicas Sino que quieres Que los demás Participen de lo mismo Que tú Y que sean tus cómplices En esas cosas Que no honran a Dios Y a quienes quieren Recibirlos Se los prohíbe Y yo supongo Que aquellos A quienes lo hacen A pesar de la prohibición Verso 10 Al final No es todo lo que hace Sino que termina Expulsándolos De la iglesia Un tipo nefasto Básicamente Nuestro bosquejo Es Gallo El hospitalario Diótrefes El vato más nefasto Y Demetrio Un ejemplo a seguir ¿Qué es lo que tiene Que hacer Juan Cuando se da cuenta De esta forma De conducirse Cuando se da cuenta De que Demetrio Está difamando Y metiendo cizaña Estorbando a los hermanos No abriendo las puertas Yendo en contra De todo lo que El Señor Jesús Nos enseñó Acerca de la hospitalidad Y de bendecir a otros ¿Qué es lo que hace Juan? Dice ¿Sabes qué? Si yo voy Voy a tener que hablar de esto Porque Romanos 16 Dice así Romanos 16, 17 Les ruego Hermanos Que se fijen Que pongan atención De los que causan ¿Qué cosa? Divisiones Y tropiezos O sea Divides Pero también Impides a que otros Puedan honrar a Dios Los tropiezas En contra de la doctrina Que ustedes han aprendido ¿Cuál es la doctrina? La doctrina del amor La doctrina de bendecir La doctrina de ayudar Pero alguien viene Y te dice No lo recibas No lo ayudes Cierra de la puerta Cuidado con eso Fíjate de los que Causan tropiezos En contra de la doctrina Que hemos aprendido ¿Y qué dice que debes hacer? Apártate de ellos Verso 18 Porque tales personas No sirven a nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? No sirven a Dios Sino son Ciervos de sus propios Vientres Se sirven a sí mismos Les gusta el primer lugar Y con suaves Palabras Y lisonjas Engañan los corazones De los ingenuos Le dicen a la gente Lo que quiere escuchar Los ponen de su lado Y los ponen en contra Del otro bando Con el fin de seccionar Y dividir el cuerpo de Cristo Qué nefasto Qué terrible Y Dios nos guarde De ser Diótrefes Con este corazón Buscando lo nuestro Por eso Juan Le tiene que decir A Gallo Verso 11 Amado No imites lo malo Sino lo bueno O sea no seas como Diótrefes Sino Y ahora va a presentar En el verso 12 A Demetrio Pero antes de eso Dice El que hace lo bueno Mira esto El que hace lo bueno Es de Dios El que hace lo malo Pues no ¿Verdad? Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios En otras palabras El que hace lo bueno Ha visto a Dios Y ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y no hay maldad en él No hay tinieblas Dios es luz No hay tinieblas en él Si digo que le conozco Y que estoy en luz Debo vivir una vida De bondad De generosidad Pero Si hago lo malo Pues cuál es la conclusión lógica No he visto a Dios Porque Dios es luz Y si lo que hay en mí Son tinieblas Quiere decir que no me ha resplandecido La luz de Dios ¿Cierto? En otras palabras Jesús lo puso en los términos De un árbol Por sus frutos Los conoceréis No puede un buen árbol Dar malos frutos No puede un mal árbol Dar buenos frutos El árbol malo Va a dar malos frutos El árbol bueno Va a dar buenos frutos Me siento como enseñando Clase de Club Semilla Pero es así de sencilla La Biblia Tú puedes determinar Si alguien realmente Conoce Porque mucha gente dice No, yo soy de Dios Yo soy cristiano Yo vivo así Y ves sus obras Ves la forma en la que tratan A los demás Ves su poca hospitalidad Ves su poco amor Por otros Ves el exagerado amor Que tienen de sí mismos Y buscando lo suyo Todo el tiempo Y usando a la gente ¿Será que eso es un ejemplo Digno de imitar? Bueno, ¿será que eso es De alguien que ha visto a Dios? Que conoce a Dios El que hace lo bueno Es de Dios Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios Ahora, no imites lo malo Sino lo bueno Todos aprendemos por imitación Yo tengo tres chamacos Y he comprobado Que el hijo no hace Sino lo que ve a ser al padre Y ya platicas con el Andy Y te dice ¿Qué onda bro? Y yo ¿Quién te enseñó esas palabrotas? Palabrotas ¿No? Y así de repente O sea, lo veo hacer Ademanes y expresiones Y que le encanta La brilladera ¿De dónde aprendiste eso tú, chamaco? Como cuando mi mamá me decía ¿Te encanta la brilladera? Y yo Mamita, pues ¿de dónde crees que aprendí? ¿No? Y es una herencia El punto es Todos aprendemos por imitación Todo el tiempo Y si somos como somos Es porque toda nuestra vida Hemos estado observando La conducta Y el proceder de otra persona La pregunta sería ¿A quién estás el día de hoy Aprendiendo e imitando? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quiénes son tus modelos a seguir? Por muchos años Nosotros no tuvimos los mejores ejemplos Quizá por un contexto familiar Complicado Por el ambiente en el que crecimos Como sea Pero es bueno revisar En qué punto nos encontramos Y a qué aspiramos ¿No? ¿Quiénes son las personas Que queremos que tengan Una influencia sobre nosotros? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Eso en mucho va a ayudar A formarnos Te animo a que puedas Siempre rodearte de gente madura Por supuesto No es que Ya no me voy a juntar contigo Inmaduro Chusma, chusma ¿No? Sino nosotros Poder ser de influencia A nuestro entorno En ese tipo de casos Más que nuestro entorno Sea influencia para nosotros Pero la idea es eso ¿No? No imites lo malo Sino lo bueno Chicos, jóvenes Ustedes que están Aprendiendo Y están como esponjitas Absorbiendo todo Imitando conductas No imiten lo malo Imiten lo bueno Honren a Dios No hay nada mejor Que dedicar Los años de tu juventud Al servicio A Dios Eso no es para viejitos Sigue aquellos jóvenes Que han seguido Al Señor Jesús Aprende también De gente madura No por ser gente Que ya les ves canas Son aburridos Tienen sabiduría Te pueden decir algo De parte de Dios Y es muy bueno Aprender a escuchar eso Terminamos Terminamos con el tercer ejemplo Nuestro tercer ejemplo Es ¿Quién? Demetrio De quien mira Muy sencillo Verso 12 De quien todos Dan testimonio Y aún la verdad misma Y dice Juan También nosotros Damos testimonio Y saben que Nuestro testimonio Es la neta Saben que nosotros Les vamos a hablar La verdad Si tú le preguntas A cualquiera Referencias De Demetrio Oye ¿Qué onda con Demetrio? ¿Cómo lo ves? O sea Es una persona Que tiene un buen testimonio Es una persona Fiel Es una persona Comprometida Es una persona Que ha dado fruto A quien tú le preguntes Referencias Te van a decir El chavo está enfocado Recibelo Y no solamente la gente La verdad misma Da testimonio ¿Te fijas? Verso 12 Y aún la verdad misma Da testimonio Aún Jesús mismo De alguna manera Confirmaba A través de la bendición ¿Sabes qué? Este chavo es ejemplar Y nosotros damos testimonio Y les estamos diciendo la verdad La pregunta aquí sería Si lanzamos una encuesta Como las que hay de Instagram ¿No? Raúl Se parece más a Diótrefes Demetrio Se abren votaciones ¿Qué dirían los demás Acerca de ti? No me contesten Guárdenselo en su corazón No necesitamos ahorita Exponer a nadie Todo bien Aquí entre cuates ¿No? Pero ¿Qué diría la gente? ¿No? ¿Cómo? O sea Crea fama Y échate a dormir ¿No? O sea ¿Qué tipo de reputación Estamos construyendo? ¿Y sabes qué? Necesitamos Enfocarnos en Dios Y Dios se va Nosotros debemos Ocuparnos en Dios Y Dios se va a ocupar De nuestra reputación Porque si estás buscando Quedar bien con todo mundo No joven No más no se va a poder Porque así es Siempre va a haber alguien Con quien no conectes Que tenga algo que decir Pero al final Nosotros no nos enfocamos En Agradar a los hombres Sino en agradar A Dios Y Dios se va a encargar De nuestra reputación Todos dan testimonio ¿Cómo se puede testificar Que realmente amamos a Dios? Que realmente Que estamos en la luz Que hemos O sea ¿Cómo podemos dar Un buen testimonio de Dios? ¿Cómo es posible ser testigos? Hechos 1 8 Recibirán poder Para testificar Cuando haya venido Sobre ustedes ¿Qué cosa? El Espíritu Santo Y como consecuencia De esa llenura Del Espíritu Me seréis Testigos En Jerusalén Tu casa Samaria Tu colonia Judea Tu país Y hasta lo último De la tierra El mundo entero Vas a poder testificar Desde lo más cercano Hasta lo más lejano Que Dios está vivo Que has nacido de nuevo Que es real El Evangelio En el que has creído Cuando eres lleno ¿De quién? Del Espíritu Santo Testificar Dar un buen testimonio Solamente es producido Por el Espíritu mismo De Dios Operando En nuestras vidas Este es Demetrio ¿Mal ejemplo? ¿Buen ejemplo? ¿Buen ejemplo? ¿A quién te pareces más? Termina el texto En el 13 al 15 Diciendo así Mi querido Gallo Yo tenía muchas cosas Que escribirte Pero no quiero escribirtelas Con tinta y pluma Porque tengo la esperanza De verte en breve Y entonces hablar cara a cara Hay cosas que no se tratan Por correo Sino en vivo Termina el verso 15 Diciendo La paz sea contigo La paz sea contigo Y la única forma De tener la paz De Dios Es cuando andamos En la verdad De Dios El tema central Es la verdad Si tú no estás En la verdad Si tú no amas La verdad Si tú no cooperas Con la verdad Si tú no Predicas la verdad Testificas de la verdad Te aferras a la verdad Estoy hablando Cada vez que digo verdad De Cristo y su palabra Entonces no hay paz La paz es el resultado De caminar en esa verdad De la gracia de Dios Los amigos te saludan Termina el texto diciendo Saluda tú A los amigos A cada uno Por favor Dale un abrazo En particular Todos tienen un lugar En la familia de Dios Todos son importantes En la familia de Dios A todos los manda saludos Y así concluimos Tercera de Juan Que Dios Nos guarde De no ser Unos Diótrefes Sino poder Identificarnos Con Demetrio Servir y bendecir Darle a Jesús El primer lugar Porque todo es de Él Por Él Y para Él Romanos 11.36 ¿Verdad? A Él sea la gloria Por los siglos Terminemos con una palabra De oración Señor Eso queremos hacer Terminar esta reunión Dándote a ti El primer Y supremo lugar En tu iglesia Individualmente Señor Yo quiero pedirte perdón Por esa actitud De buscar lo mío De querer brillar De querer salir en la foto Y pasar por encima De los derechos de otros Y ser hostil E ignorar La oportunidad De otro Señor Buscando lo mío Perdóname Señor Y ayúdame Señor A tener un corazón Como el de Cristo Con humildad No buscar por lo mío Solamente Sino por lo de los demás Estimar a los demás Como superiores A mí mismo Y encontrar en ti Mi identidad Señor No en el aplauso No en el reconocimiento De nadie Lo pido por mí Lo pido por la gente Que está hoy Escuchando esto También mis hermanos Amados Quienes reconocen Que batallan también Con este asunto De querer ser Y tomar el lugar Que solo le corresponde A Dios Siendo Siendo malos amigos Haciendo mal al prójimo Con el fin De tener ese lugar Si tú has reconocido eso En tu vida Y hoy le quieres pedir al Señor Que te perdone Y te cambie Pues Haz esta oración conmigo Señor Perdóname Cámbiame Ayúdame a poner mis ojos en ti Ayúdame a ver la vida como es No No se trata de mí Tú eres El primero Tú eres el más importante Tú eres el que merece el aplauso No yo Permíteme a mí Simplemente Darte la gloria Amando a otros Y poniendo a otros Por encima de mí Poniendo los derechos De otros Por encima de los míos Y aprender así A mostrar el carácter Y ser más como Jesús Esto es lo que tú quieres hacer Dios en mi vida Ayúdame Cámbiame Señor Y toma el primer lugar En mi vida Pero también te lo pido Como iglesia Señor Que Semilla Santa Mónica Pueda exaltar a Jesús Que sea Él El más importante Y no el pastor O algún líder O algún grupo de personas Que quien se predique Y quien se exalte Seas tú Señor Lo pedimos como familias Como iglesia Como individuos Y Señor Terminamos Reconociendo que Tú eres el centro De todos Señor Y queremos terminar Adorándote Y cantándote a ti Levantando nuestra voz Al único digno De alabanza De gloria Y de honra Ese eres tú Señor Jesucristo En tu nombre Y para tu gloria Pedimos esto Amén